Y la próxima semana un grupo de congresistas solicitará al Pleno un pedido de acusación constitucional contra Diego García Sayán por considerar que le mintió al país al sostener durante el gobierno de transición, administración de la que fue ministro de justicia, innegable, que nunca hubo reunión alguna con Abimael Guzmán. Lo cierto es que el entonces funcionario del Ministerio de Justicia, Javier Churliza, quien hoy se desempeña como secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad, se reunió más de una vez con el líder de Sendero Luminoso, luego que éste amenazara con realizar huelgas de hambre si no mejoraban las condiciones carcelarias, tanto suyas como las de sus cómplices. Alonso Gamarra tuvo acceso a estos comprometedores audios y nos los presenta en el siguiente reportaje. Vamos a hacer conversaciones con brazos, Este es un fragmento de la conversación sostenida la última semana de marzo del 2001, nada menos que entre Abimael Guzmán Reynoso y el entonces viceministro de justicia, Javier Churliza, hoy miembro importante de la Comisión de la Verdad. La otra cosa que podría nos evaluar es, en primer lugar, retomar el tipo de contacto de aquí a en medio de los entes directos, y evaluar la posibilidad de algunos contactos no personales. Como era de esperarse, los puntos planteados por Guzmán, así como los eventuales ofrecimientos de atención a estos pedidos, hechos por Churliza, desataron el escándalo. La aparición del contenido de estas conversaciones aviva todavía más el actual clima de tensión generado por el tan publicitado rebrote senderista, y coincide además con la proximidad de la presentación de un informe de la Comisión de la Verdad, que comprometería seriamente a las Fuerzas Armadas, particularmente a la Marina de Guerra, institución que curiosamente es la encargada de administrar la seguridad de la base naval del Callao. El informe además responsabilizaría en el ámbito político al gobierno del expresidente Alan García, especialmente por el caso de la matanza en los penales. Creo yo que esta es una cosa muy seria, la Comisión de la Verdad ha ido por caminos bastante, un poco cabrosos, cabroso, vamos a decir, por decir menos en la buca de esa verdad que ellos quieren conseguir, pero al final será su verdad. No será la verdad de los peruanos, no será la verdad del Perú, será la verdad de estos señores comisionados, nada más. 29 de marzo de 2001, según el medio que ha publicado la transcripción de los audios, esa habría sido la fecha en la que se habría producido la reunión entre Churliza y Guzmán, como parte de la estrategia de Sendero Luminoso para recomponer su organización terrorista. Según este mismo diario además, este habría sido un primer contacto entre Sendero Luminoso y la Comisión de la Verdad, hecho que corresponde también con uno de los lineamientos planteados por el mismo Guzmán desde su prisión en la base naval, como lo demostró Panorama semanas atrás con la publicación de sus cuadernos. En ellos se lee que uno de los pilares sobre los que se sostendría la recomposición senderista sería la infiltración de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, este documento escrito de puño y letra por Abimael Guzmán semanas después de haberse producido la reunión con Churliza, probaría que la reunión no tuvo, al menos en términos inmediatos, efecto alguno. En él, Guzmán se declara en protesta, en huelga de hambre por tres días, por no habersele permitido reunirse con Peter Erlinder y Leonard Weinglas, abogados norteamericanos miembros del aparato internacional de Sendero Luminoso. Esta huelga de hambre era la sexta en lo que iba del año. Las anteriores fueron, según el entonces ministro de Justicia, el motivo principal de la reunión. Y fue a pedido expreso de la Defensoría del Pueblo que se pidió una presencia del Ministerio de Justicia con posterioridad al levantamiento de la huelga de hambre. Y el propósito de esa gestión iniciativa de la Defensoría del Pueblo era que se escuchara lo que estos reclusos tenían que decir estrictamente sobre los aspectos del régimen de detención. Y bajo ninguna circunstancia entrar a una discusión de tipo político como la que pretendían indebidamente los senderistas. Y así se hizo. Sin embargo, para el congresista del APRA, José Carrasco Távara, estas explicaciones no bastan. Y desacreditan, según su opinión, la actuación de la Comisión de la Verdad. Mire, en primer lugar, Churliza debió renunciar tan pronto apareció este audio, ¿cierto? Aún cuando él dé todas las explicaciones de izquierda, ya perdió, digamos, toda la credibilidad. Pero si el señor Churliza asistió por un encargo de la Defensoría del Pueblo, ¿en dónde estaría la incorrección? Yo no creo que sea incorrecto que haya ido a conversar con los terroristas. No se olvide usted de que Montesinos, en el tiempo de Fujimori, manejaba al grupo de senderos con halagos. Inclusive le mandaba revistas, periódicos, libros. Y hasta tortitas el día de cumpleaños. Precisamente, es en este momento de la historia donde podría hallarse el inicio verdadero de la reestructuración de los cuadros operativos de Sendero Luminoso. Para Gustavo Gorriti, uno de los periodistas... ...contundente. La supuesta flexibilización de las condiciones carcelarias de los prisioneros senderistas, de los presos senderistas, de los que, respecto a lo cual, un diario vinculado con la mafia ha hecho un escándalo en estos días, debo decir que sí se produjo. Y ahora voy a decir cuándo y cómo se produjo. La persona que hizo posible el contacto del Comité Central, o de buena parte de la Comisión Política del Comité Central, de Sendero Luminoso, con Abimael Guzmán, en el Callao, se llama Alberto K. Fujimori, y se lo puede encontrar en un hotel medio de lujo, en Tokio, Japón. La persona que operativizó esto se llama Vladimir L. Montesinos, y se lo puede encontrar, no en el hotel de lujo, sino en la base naval del Callao, bastante cerca ahora a Abimael Guzmán. La persona que llevó a María Pantoja, a Osmán Morote, y a otros detenidos desde Llanamayo, para que conversaran con Abimael Guzmán y con Eleni Perraguirre, se llama también Alberto K. Fujimori, y lo operativizó Vladimir L. Montesinos. La persona que hizo posible que Abimael Guzmán se comunicara con la estructura de Sendero en el exterior, a través de llamadas telefónicas, y no de cobro revertido, se llama también Alberto K. Fujimori. De tal manera, de que lo que la mafia en este momento reclama a quienes lo que hicieron fue ejercer su trabajo, ejercer su función en el contexto de la transición democrática, sencillamente buscan de insultar la inteligencia y de insultar sobre todo la memoria de los peruanos, quienes permitieron finalmente que se fueran generando las condiciones para un rebrote que en el fondo no existe, sino para la subsistencia, para que no terminara el problema de Sendero Luminoso, son Fujimori y Montesinos. Estas fotos corresponden a la prisión de Lucero Kumpa en Yanamayo. Así lucía al término del gobierno de Fujimori. Como se puede apreciar, en la habitación de Lucero Kumpa, como en varias secciones de Yanamayo, los subversivos hicieron literalmente lo que quisieron. Abrieron galerías y túneles que comunicaban una habitación con otra. Les encontraron rejas, eliminando las divisiones. La búsqueda de olvido del horror al que nos sometió Sendero Luminoso, aquello que Guzmán denomina con indignante elegancia como solución a los problemas derivados de la guerra, se inició en realidad desde sus primeros días en prisión y se puso en marcha particularmente desde que se le permitió prácticamente convivir con el etni Parraguirre, su compañera sentimental y principal soporte ideológico. La consolidación de esta nueva etapa se llevó a cabo el 14 de noviembre del 2000, como se lee en este documento escrito por Guzmán, luego de haberse reunido con parte de su comité central por intermediación del general Chacón, quien facilitó el traslado de Osmán Morote y otros altos mandos senderistas a la base naval del Callao. En esa reunión trascendental, se plantearon los cinco puntos para la coyuntura y se especifica el dejar la lucha interna, es decir, la unificación de la organización para la lucha por las libertades, aprovechando principalmente los vacíos jurídicos de la legislación terrorista dejados por el Fujimorato. Esta es una legislación completamente agujereada, está para darle un ping-pong. Y no hay forma que mantengan prisioneros con estos juicios y con estas sentencias, o con las que se hagan con esta sentencia, sino ilegalmente. Sendero define su estrategia de acuerdo al momento. El momento había llegado. El señor Chavalhombre le pueden quitar las cosas, no es lo que tiene caja, a nadie, a nadie, así lo maten. Y si uno muere, esto, eran los demás. Y eso nunca se va a borrar. Y bueno, como hacemos, ahí está el barrio con un texto. Pero los audios publicados por La Razón esconden una verdad que en su momento fue negada por el ministro García Sayán. La reunión entre funcionarios de su cartera y dirigentes senderistas fue ocultada, según él, por estrictas razones de seguridad. Porque era importante mantener el orden en la base naval del Callao. Al final uno puede preguntarse qué importa una huelga de hambre de cinco o seis personas. Sí importaba, porque los que están ahí tienen centenares y miles de seguidores detenidos en las cárceles. Y el elemento contagio de una huelga de hambre prolongada que hubiera trascendido y manejamos en cooperación con la Marina varias de estas huelgas de hambre de tal manera que la opinión pública no se pudo enterar, no porque no nos interesaba que la opinión pública se enterara, sino porque eso hubiera tenido un efecto de contagio en las demás cárceles del país. La aparición de los audios coincide también con una serie de acusaciones de parte de distintos sectores sobre la supuesta liberación incorrecta de cerca de un millar de terroristas durante el gobierno de transición. Sin haber sido capaz de dar un solo nombre, el único nombre que se ha dado lo dio precisamente el general Furní era un tal Agustín Sánchez Chimanche que es una persona que no aparece en la lista de inocentes liberados ni durante el gobierno de transición ni durante el gobierno de Fujimori ni durante el gobierno de Toledo de manera que es una acusación absolutamente carente de seriedad y que le hace muchísimo daño a inocentes que han sido liberados que están reconstruyendo su vida. Según el ex ministro además los indultos que se dieron durante su gestión fueron aflorados por una comisión integrada por miembros de la DIRCOTE. No obstante para el partido APRISTA esta liberación habría sido decisiva para la reactivación senderista. Vemos sinceramente que hay gente que ha sido liberada y que ha vuelto la sandada del senderismo. Eso no cabe ninguna duda porque de lo contrario yo entiendo que no habrían estos rebrotes no solamente fíjese usted en las zonas que se ponen de la N en la Purimac sino aquí en Lima ha habido embanderamiento de algunos puentes de la capital con la bandera no tenemos ninguna certeza porque no lo hemos comprobado no existe una comisión que nos permita a nosotros llegar a esta verdad. Habría que formar una comisión para eso sí. Habrá que esperar a ver si en los siguientes días aparecen nuevos cuestionamientos que el ex ministro García Sayán deberá explicar o tal vez admitir. Habrá que ver también quién o quiénes buscarán favorecerse con esto si su aparición obedece a meras coincidencias o a la continuación de antiguas campañas psicosociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!